Cletofílicas y cletofílicos del mundo, yo soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida al episodio 3 de la versión podcast de Cletofilia.com, donde amamos lo que a ti te mueve, la bicicleta. Hoy les voy a compartir un breve recuento de casos en los que la bicicleta ha sido un elemento primordial para la recuperación y salvamento de los seres humanos. También cómo nacieron asociaciones, movimientos y otro tipo de proyectos a partir de alguna catástrofe natural, bélica o económica. Ya saben que si no es la naturaleza la que nos acude, el mismo ser humano le da por ponerse el pie solito, ¿verdad? El chiste es que constantemente hemos estado en problemas donde nuestra forma de organización se pone a prueba y es en estos momentos donde la gente vuelve a plantearse las formas de organizarse, ver el problema desde otro ángulo y estos tres ejemplos que les voy a compartir tuvieron como eje a la bicicleta. Son tres ejemplos variados, uno de ellos que surgió en la Ciudad de México, dos en Estados Unidos, pero con impacto en diferentes partes del mundo. Y bueno, se me ocurrió este tema porque recientemente con la pandemia de la enfermedad COVID, de la COVID, que de hecho así es como se debe decir, ¿no? La COVID porque es la enfermedad, se ha estado poniendo sobre la mesa el andar o no andar en bicicleta, promoverla o no promoverla. Y al parecer hasta donde ha ido avanzando este tema, por supuesto que en las primeras fases de la curva lo que quieren es que nadie salga de sus casas. Pero hay sectores que por supuesto tienen que salir, sobre todo el sector salud, los trabajadores y trabajadoras del sector salud y los servicios de emergencia, de seguridad. Entonces se ha puesto a debate cómo incentivar que se muevan más en bicicleta y bueno, de ahí surgió la idea de hablar de otros problemas que ha vivido la humanidad recientemente y cómo las bicicletas fueron de enorme ayuda. Y el primer caso que les voy a compartir es uno que ocurrió, más bien que nació en 2005. Este ejemplo por el que voy a comenzar es el World Bicycle Relief, uno de los primeros casos que yo recuerdo haber conocido que surgió a raíz del tsunami del Océano Índico en 2004. Este tsunami fue ocasionado por un terremoto submarino de 9.3, esto según la escala llamada magnitud del momento que estuve viendo ahí. Esta escala la utilizan para comparar de una manera más precisa todo lo que englobó el terremoto, tanto su intensidad, duración y su capacidad de destrucción. 9.3, ahorita se los voy a comparar con otros terremotos que hemos padecido, sobre todo en la Ciudad de México y verán que hablar de una escala de 9.3 en la magnitud del momento es un terremoto impresionante. Tanto que este tsunami ocasionado por el terremoto cobró la vida de más de 260.000 personas. Este ha sido el segundo terremoto más grande que se ha registrado en un sismógrafo y casi es el segundo más grande se podría decir del que tiene un registro la humanidad. Solo después del que ocurrió en 1960 en Valdivia, Chile cuya magnitud fue de 9.4. Y para que vayamos teniendo una idea, el terremoto del 85 en la Ciudad de México fue de 8.1 y el de 2017 7.1. Y ustedes estarán de acuerdo, creo que se sintió horrible ese terremoto. Imagínense uno de 9.3 y fue un terremoto submarino. Ocasionó unas olas gigantescas que golpearon las costas de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Esto ocurrió exactamente el 26 de diciembre de 2004. Yo me acuerdo muy bien que regresaba de unas de las vacaciones de Navidad con la familia y en la radio empezaron a dar la noticia. No había obviamente las redes sociales y las noticias no surgían como ahora pero en la radio no paraban de hablar de este acontecimiento y luego ya en la tele nos pudimos dar cuenta de la magnitud de destrucción que había tenido este tsunami. Una de las peores cosas que sucedió es que dejó a más de un millón de personas sin hogar. Así que la comunidad internacional comenzó a movilizarse para ofrecer ayuda y fue ahí donde dos personajes tuvieron la idea de ayudar y lo hicieron de la siguiente forma. Se trata de FK Day, fundador de SRAM Corporation y Liam Misbach Day, que tuvieron la idea de ayudar con lo que tenían al alcance, que eran bicicletas. SRAM Corporation es un grupo de marcas muy bien posicionadas en el mundo de la bicicleta y fue desde ahí que se creó el World Bicycle Relief. Para ponerlos un poquito en contexto qué es SRAM, quizás muchos de ustedes tengan en sus bicicletas estos componentes. Digamos que en las bicicletas existen dos marcas de componentes que son las más importantes si las bicicletas o tienen de una o tienen de otra, es Shimano, que es japonesa, y SRAM, que fue fundada en Chicago en 1987 como una marca nada más. Una marca de desviadores principalmente para bicicletas de carretera y un poquito más tarde para bicis de montaña. No sé si ustedes se acuerden, pero su producto estrella eran los Grip Shift o los cambios de puño que se usaban sobre todo en ciclismo de montaña y eran como la revolución en los 90. Yo tenía mis Grip Shift, me acuerdo perfectamente. De hecho, tengo una cicatriz en mi rodilla izquierda porque en una subida se me zafó el pedal y lo partí con la rodilla y bueno, ahí quedó el Grip Shift para siempre tatuado en mi rodilla izquierda. Luego comenzó esta marca a expandirse y se fue generando la corporación, adquiriendo empresas a partir de 1997. Y ahora SRAM Corporation tiene las siguientes marcas. Saks, que no sé si también se acuerden, pero inicios de los 90 había desviadores Saks. Es una marca alemana y su fuerte son los cambios internos y ahora está muy enfocado en ciclismo urbano. Esta la adquirieron en 1997. En 2002 adquirieron a la empresa RockShox, que en ese entonces era indiscutiblemente la marca mundial de suspensiones para bicicletas de montaña. Sigue siendo una de las más fuertes, pero ya después creció mucho el mercado y hay marcas como Manitou, Marzocchi, Fox y muchas más ahora, ¿no? Pero en ese entonces casi era la única. También la compraron. En 2004 compraron Avid, que son frenos de disco. En ese mismo año compran a Truvative, que seguramente lo han visto en sus bielas, en sus platos o ejes de pedalier. Y por último en 2007 compraron a la fábrica de ruedas de fibra de carbono, ZIP. Y bueno, con esto solo para decirles que SRAM Corporation no es, digamos, el tallercito de la esquina. Es una gran corporación, pero la verdad es que sí se distinguieron en ese año creando esta fundación, la World Bicycle Relief. ¿Y cómo ayudaron a los afectados por el tsunami? Con algunos fondos de la propia corporación y con donativos de la comunidad mundial. Recuerdo que hicieron unos videos súper llamativos donde invitaban a la gente a donar para poder armar bicicletas y enviarlas. Y bueno, con estos fondos y en coordinación con asociaciones humanitarias de Sri Lanka, lograron enviar 240 mil bicicletas a personas que habían sido desplazadas del lugar donde vivían. Gracias a este envío, la gente comenzó a tener movilidad en las zonas de desastre y en las nuevas zonas a donde las habían enviado. Pudieron restaurar algunas comunidades para que los niños continuaran yendo a la escuela, para que se movieran el personal de salud y el personal de rescate. A 15 años de esta idea, el World Bicycle Relief tiene ahora ya un equipo súper bien formado de 150 personas. Y ofrecen este proyecto de ayuda humanitaria a través de la bicicleta en 13 países. Ahora ya no reconstruyen bicicletas si las mandan. Lo que hicieron fue diseñar una bicicleta especial para este tipo de propósitos. Rodar en comunidades devastadas. Poder soportar carga y que no requiera mucho mantenimiento. A la bicicleta la nombraron búfalo y algunas de sus características es que tiene una parrilla que soporta 100 kilos de carga. Eso es 10 veces más o 4 veces más dependiendo el modelo de parrilla convencional que traen las bicicletas. Tiene frenos de contrapedal para que nunca sueltes el manubrio y requiera mucho menos mantenimiento. Y el cuadro es totalmente de acero. No están buscando una bici ligera sino una bici que soporte. Como les dije, World Bicycle Relief sigue en acción. Sigue súper activa ahora en 13 países. Y de hecho, si estás interesada o interesado en echarle un ojo, puedes hacerlo en su sitio oficial de World Bicycle Relief. Y también puedes hacerte un donador desde lo más básico que ellos aceptan que son 25 dólares mensuales. Que son unos 500, bueno, ahora con esto de que el dólar ha subido mucho, puede ser casi 600 pesos al mes. Y vas a estar apoyando una causa bastante buena. El segundo caso es el de Bikes Not Bones. Corría el año de 1984 cuando el gobierno de Estados Unidos, presidido por Ronald Reagan, financiaba bajo el agua, aquí en oscurito, al grupo guerrillero de los Contra o Las Contras. Que eran las fuerzas contrarrevolucionarias que defendían la dictadura de Anastasio Somoza de Baile. Una historia más al libro negro de la política exterior de Estados Unidos. Ya ven que a Estados Unidos le dio por colocar dictaduras en todo Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, y ahora no quieren que les brinquen inmigrantes, ¿verdad? Pero como bien dice la ley física que a toda acción corresponde una reacción. Pues bueno, en ese entonces andaban armando alboroto en Nicaragua. Y mientras Reagan mandaba bombas, un par de activistas gringos, porque ojo, no todos los gringos son malos, solo sus presidentes. Digamos que como en el resto del mundo. Pues este par de activistas comenzaron a mandar bicicletas. Así que llamaron a esta asociación Bikes Not Bones. Estos dos personajes son Carl Kurs, que era un mecánico de bicicletas, y Michael Riploch, planeador de transporte. Y si andan metidos en temas de urbanismo, quizás les suene el nombre de Michael Riploch. Pues unos años después fundó el ITDP, o Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Esa es su traducción en español. Es una institución que tiene también oficinas en Ciudad de México y hace muchos estudios y proyectos de urbanismo. Pues él mismo, en aquel entonces, a finales de los 80, junto con Carl Kurs, iniciaron este proyecto de enviar bicicletas en lugar de bombas a Nicaragua. ¿Cómo lo hicieron? Pues bueno, primero Carl se echó un viaje a Nicaragua sin ningún contacto previo. Llevaba dos bicicletas restauradas. Y así hizo contacto con la Central Sandinista de Trabajadores, la CST, para ponerse de acuerdo en cómo iban a recibir las embarcaciones con bicicletas. Bueno, les explicó que su intención era enviarles bicicletas para poder apoyar también a la movilidad de servicios indispensables por la destrucción que habían ocasionado las contras. Desde entonces se creó la organización no gubernamental que aún opera en Boston. Y por cierto, que fue en 2015, tuve la oportunidad, el chance de ir a Boston a conocer las oficinas de Bike Not Bombs. Tienen un taller comunitario que es una de sus principales actividades porque cómo funciona es que ellos permanentemente están en campaña para recolectar bicicletas que estén en buen estado pero que necesiten solo ciertos ajustes. Se las llevan a su taller. Para arreglarlas aprovechan también esta sinergia y entonces ofrecen clases a adolescentes que quizás estén en problemas o gente que no tiene trabajo y quiere aprender un oficio. Les enseñan mecánica de bicicletas. Comienzan a practicar con las bicis que tienen ahí y una vez que están listas las embarcan y las envían a los países que lo necesitan. Sus embarcaciones llegan llenos de bicicletas y refacciones y herramientas llegan a 15 países de Centroamérica, el Caribe y África. ¿Para qué me llevan las bicicletas a Nicaragua? Bueno, creo que se los dije hace poco pero principalmente era para cubrir necesidades de movilidad a trabajadores de la salud y de maestros. O sea, no sé si les suene algo familiar con lo que pasa en estos días pero sin trabajadores de la salud en situaciones de crisis humanitaria creo que no la podríamos liberar ni en México ni en ninguna parte del mundo. Y a ellos les enviaban las bicicletas. Allá también hicieron enlace con la central sandinista de trabajadores de la educación y trabajadores de la salud y fue con ellos que comenzaron a hacer este enlace. ¿Se imaginan qué buena propuesta mientras tu gobierno está mandando armamento? Porque eso es lo que hacía. No crean que lo enviaba de gratis como donativo. Realmente lo que hacía era vender armamento a otros países principalmente africanos y con las ganancias de esa venta armamentista en África enviaba las armas a los grupos contrarrevolucionarios para apoyar a un dictador que ellos mismos habían instaurado. Y en respuesta dos personas que no estaban de acuerdo con esa política comenzaron a apoyar a la población que estaba siendo devastada con bicicletas. La verdad se me hace súper importante hacer hincapié en esta forma de actuar porque ahora en estos días de la pandemia existe como un vicio de estar señalando únicamente lo que hace o no hace el gobierno que por supuesto tiene su responsabilidad y por eso están administrando el esfuerzo de los ciudadanos. Pero si uno se da cuenta que no está haciendo lo que le gusta o lo que debería hacer pues me parece que la única forma de cambiarlo es organizarse. Y en este caso imagínense que Carl y Michael solo hubieran publicado en periódicos o en revistas, en fanzines o los equivalentes a las redes sociales de ahora su malestar y hacer memes y hacer caricaturas y no se hubieran puesto las pilas y hacer esto por su parte. No se hubiera generado lo que todavía existe hoy que es Bikes Not Bombs y no hubieran dejado este ejemplo dentro de ese pedazo de historia que estaban escribiendo únicamente con armas. Y bueno, sobre este mismo camino llegamos a un caso que sucedió en México. Se trata de la iniciativa Acopio en Bici que otra vez por una sacudida de la madre tierra que ocurrió el 7 de septiembre de 2017 con un terremoto de 8.2 grados en la misma escala de momento que es la que estamos tomando como referencia y sacudió las entrañas del poblado de Pijijiapan en Chiapas. No sé si se acuerden a los que vivan en Ciudad de México si nos escuchan en otros lados porque se sintió en gran parte del centro del país. Inclusive llegó hasta Guatemala y Belice el temblor pero esa noche del 7 de septiembre sonó la alerta sísmica se movió bastante fuerte y en el cielo se veían luces parecía como una especie de aurora boreal. Me acuerdo que un vecino fue el que se dio cuenta y primero todos nos burlamos de él porque decía veo luces en el cielo y le dijimos que andaba drogado, etc. Y después todos nos quedamos impactados viendo el cielo y después ya dieron referencias que eso sucede cuando se frotan algunas capas de la tierra ocurre este fenómeno. Pues no, no eran efectos de ninguna droga sino eran efectos de la misma tierra que se estaba friccionando. Bueno, ese terremoto es el segundo más fuerte registrado en la historia de México. Solo ha habido uno más fuerte que haya tenido registro en el país y fue el conocido como el terremoto Jalisco-Colima en 1932. Y de ahí, inclusive después del del 85, el del 7 de septiembre ha sido el más fuerte o el segundo más fuerte para ser específicos. Pero bueno, desafortunadamente en las noticias casi siempre los desastres o los terremotos en específico llaman mucho más la atención cuando daña la Ciudad de México y en el momento no se sentía tanta alerta en los medios de comunicación por lo que había ocurrido en el sur del país. Tiene cierta lógica, aunque no justificación, porque en la Ciudad de México se acumula la mayor cantidad de gente, es la mayor cantidad de gente concentrada en una sola área metropolitana, más de 20 millones de personas. Por eso es que llama tanto la atención las noticias acá. Pero la destrucción que tuvo en Chiapas, Tabasco y Oaxaca fue terrible. Y bueno, la gente comenzó a moverse y se instalaron, aquí en la Ciudad de México, se instalaron centros de acopio. Se escuchaba en la radio, redes sociales, en televisión, que se juntaran víveres, que los llevaran a los centros de acopio establecidos, que la gente estaba sin casas, que no había suficientes cuerpos de rescate para esa zona. Lo que ocurrió es que mucha gente quería ayudar, pero no tenían tiempo para ir a entregar. Ya saben, porque en las grandes ciudades se trabaja con el objetivo de nunca tener tiempo para otra cosa. Así que todo el mundo estaba escuchando en la radio, en las redes sociales o en la televisión, que se necesitaba ayuda. Y aunque la querían dar, muchos no tenían tiempo para ir a entregarla. Y de ahí surgió la grandiosa idea de ir en bicicleta por los víveres, a las oficinas o a las casas, y llevarlos a los centros de acopio. La gente de las comunidades afectadas no tenía tiempo para que la gente saliera de sus oficinas si fuera a dejarlos víveres. No podían esperar. Algo se tenía que hacer y así lo hicieron. Tres amigos, amigos entre ellos, y ahora puedo decir que también amigos míos, porque después tuve la oportunidad de conocerlos y hacer un par de proyectos con ellos. Y varias cervezas también. Bueno, no las hicimos, nos las tomamos. Pero se trata de Ari, Ari Santillán, Pepe, mejor conocido en las redes sociales como Pepe Asecas, y Ferfis, Fernando, mejor conocido como Ferfis. Armaron acopio en bici. Enviaron mensajes entre ellos, se escribieron por WhatsApp, se preguntaron qué podían hacer, qué tenían a la mano, tenían bicis a la mano, y con ellas comenzaron a ir a las casas y a las oficinas recopilando los víveres. Dieron de alta una cuenta en Twitter, que se llama así, arroba copio en bici, otra en Facebook, y ahí la gente comenzó poco a poco a decirles, yo tengo víveres, yo tengo víveres, pasen aquí, pasen allá, y se pusieron manos a la obra. Comenzaron a recoger los víveres. Y bueno, estos tres activistas y los casi 20 millones de habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, no se imaginaban que 12 días después estarían pedaleando en una ciudad de México azotada por un sismo que ocurrió, como si se tratara de una mala broma, el 19 de septiembre, fecha en la que cada año se conmemoraba el sismo del 85. Seguramente se acordarán que como cada año se realizaba el macrosimulacro y echaban a andar la alerta sísmica y en las oficinas hacen el simulacro y bajan y jiji, jajaja, todos hacen una bromita y dos horas después más o menos se vino un terremoto en serio. Y ahí acopio en bici con una organización muy reciente de unos días antes apenas, pero que ya estaba puesta en marcha, organizó a varios ciclistas para mover herramienta y víveres de un lugar a otro dentro de la Ciudad de México. Durante las dos semanas que siguieron del sismo, las bicicletas movieron a esta ciudad, una ciudad que se había quedado sin transporte público durante muchas horas y que paulatinamente fueron restaurando, por ejemplo, el sistema de transporte metro que funciona con electricidad. Los carros habían congestionado las calles o se les impedía que circularan porque había fugas de gas en casas y edificios. Y las bicicletas fueron el mejor modo de transporte en primer lugar para regresar a sus casas y luego para comenzar a mover la ayuda que se necesitaba de un lado para otro. Fueron momentos de muchísima ayuda. Todo mundo quería ayudar. Las calles estaban llenas de personas. De hecho, hubo un momento en que la mejor forma de ayudar era ya no acercarse y no se dejaban de ver bicicletas por todos lados. Ahí me acuerdo muy bien. De hecho, fue la primera vez que yo vi a Ferfis en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec anunciaron por las redes sociales de acopio en bici que se iban a juntar ahí y se iba a establecer una organización para que los esfuerzos fueran específicos y de hecho, a muchas personas le dijeron en este momento lo que te toca hacer es regresarte a tu casa y nos vemos más noche. Pero se comenzó a dar esa organización. Tanto así que dos años después la Asociación Civil Bicitecas, inspirada en el trabajo de acopio en bici, publicaron Bicicismo, Manual de Voluntarios en Bicicleta, donde se narra cómo se pusieron de acuerdo los ciclistas y sistematiza la forma de organizarse para responder en casos de desastre por sismo. De hecho, en una activación que se hizo previo el mismo día que se publicó este manual, se hizo un rally en el que se simulaba que había ocurrido un sismo, se armaban las cuadrillas y se ponían de acuerdo por cuadrillas, por equipos para ir a recoger víveres, se les daban pistas y regresaban al punto de inicio. Todo esto para ir poniendo en práctica lo que se tendría que hacer en caso de que un sismo nuevamente sacudiera la Ciudad de México que no es por espantar a nadie y creo que ya vivimos con eso en la cabeza pero puede ocurrir siempre en cualquier momento y lo mejor me parece es estar solamente preparados, no con miedo, sin dejar de dormir y con ansiedad, etcétera. Simplemente estar preparados, organizados y recordar que una perfecta aliada y que ya lo ha demostrado pues es la bicicleta. Y bueno, solo como reflexión para lo que estamos viviendo ahora de la pandemia por la COVID-19 o el SARS-CoV-2 que es el virus pues se ha entrado en la discusión como decía al principio de si promover o no promover más el uso de la bicicleta. Finalmente la mayoría de los países que comenzaron la cuarentena antes que en América y América Latina por la naturaleza de cómo se dio este caso están ya por establecer medidas para que el uso de la bicicleta sea masivo. Se llevan décadas dependiendo el país que revisemos por ejemplo los países bajos o Dinamarca pues llevan desde los años 70 del siglo pasado haciendo enormes esfuerzos para que la bici sea su modo de transporte principal y en México al menos 20 años que se ha comenzado con esta lucha para que la bicicleta sea un modo de transporte serio y me parece que este es un momento clave históricamente es importantísimo porque la bicicleta es un modo de transporte resiliente que ayuda a hacer a las ciudades resilientes más bien y un ejemplo de eso fue en el sismo nadie en su sano juicio hubiera dicho salgan en su coche a ayudar a la gente porque la naturaleza del coche no cabe en esos casos y cada día nos damos cuenta que se construyó durante años una ciudad torpe construir ciudades súper extensas con distribuidores viales con periféricos pues hace que nos quede todo lejísimos y si hay escasez de combustible o si hay cortes de vialidades o si no hay electricidad lo que se tiene que buscar son modos de transporte que no necesitan energía externa y en el caso de una pandemia en la que la principal recomendación es que haya una sana distancia el transporte público que podría ser lo menos dañino para las ciudades tan extensas y expandidas pues tiene un talón de Aquiles que es la aglomeración o sea hemos visto en estos días como Pantitlán que es como el máximo ejemplo de la aglomeración en el transporte público está rebasadísima como todos los días porque es el sector de la población que atiende los servicios desafortunadamente es la que vive al día y no puede hacer su cuarentena y estoy seguro que si tuvieran la opción de pedalear aunque fuera largas distancias estoy hablando 15 o hasta 20 kilómetros de ida lo podrían hacer si tuvieran buena infraestructura y no lo digo al aire así sin datos o como un romanticismo justo en estos países que mencionaba hace unos momentos como Holanda o Dinamarca que son como las máximas referencias sus traslados son mucho más largos en promedio que en la ciudad de México porque por ejemplo Países Bajos se comporta como una megalópolis no como un país muchas veces dicen ah es que Holanda es chiquitito los Países Bajos son súper chiquitos México la ciudad de México es gigantesca pues la verdad es que no si sumas todas las regiones que conforman a los Países Bajos y ves cómo se mueven día a día están moviendo de una ciudad a otra en el mismo día todo el tiempo y pedalean distancias que superan los 15 kilómetros todos los días pero lo hacen en infraestructura muy buena y ahora lo que está promoviendo por ejemplo el gobierno francés es un plan para incentivar de manera masiva el uso de la bicicleta porque si no va a venir un rebote de contagios por COVID-19 en Ciudad de México organizaciones civiles especializadas en movilidad han acercado una propuesta que lleva mapas muy específicos para que la Ciudad de México pueda instalar sobre todo en cuanto nos acerquemos o estemos dentro de la fase 3 ciclovías temporales para que trabajadores de la salud o de servicios que no pueden quedarse en casa puedan moverse de manera segura en la bicicleta ¿y por qué tendríamos que poner ciclovías temporales? desafortunadamente como hay menos tráfico en las calles los que circulan en automóvil se están dando el lujo o no sé si llamarlo así pero se están dando la oportunidad la tonta oportunidad de ir exceso de velocidad porque no hay carros a mí me queda muy cerca periférico y se escuchan las motos que van rapidísimo van como emocionados porque no hay carros en la calle entonces la sociedad civil ha hecho dos peticiones puntuales en la ciudad de méxico una es que se reduzcan los límites los máximos de velocidad y dos que haya ciclovías temporales y otra cosa que se suma en estos días es que el sistema de fotos cívicas no está sancionando no está aplicando el trabajo al que tienes que que tienes que hacer en lugar de pagar con efectivo que eso fue el cambio que hizo esta administración y entonces la detuvo así que aunque eso no quiere decir que nunca vayan a hacer su su trabajo social como forma de pagar por su faltas al reglamento pero la percepción es que ahorita nadie los castiga entonces van rapidísimo y bueno como forma de ir concluyendo este capítulo si ustedes tienen alguna idea para aplicarla en estos días adelante me parece que la bicicleta es una súper herramienta para salir de este tipo de emergencias es un vehículo económico muy fácil de reparar y cualquier persona podría aprender a usarla y bueno pues les agradezco muchísimo que hayan escuchado este episodio de cletofilia les invito a que revisen el blog cletofilia.com ahí van a encontrar más información sobre este tipo de desastres quédense en casa sean creativas creativos y seguramente vamos a salir a un mundo un poquito diferente esperemos que no nos quedemos igual nos vemos la próxima semana donde les voy a compartir un episodio dedicado al día mundial de la bicicleta la fecha original por decirlo así o la fecha ciudadana que se festeja en abril y no en junio como lo decretó la ONU hace un par de años y bueno ya saben la relación de esta fecha es entre el LSD y la bicicleta pero no les voy a contar más nos vemos para tener un viaje juntos en bicicleta la próxima semana